Hola, mi nombre es Costales Delfina. Hola, mi nombre es Florencia Fionetino, tenemos 15 años. Ambas vamos a la escuela secundaria técnica número uno de Carlos Casares, Buenos Aires, Argentina. Primera pregunta. A mí lo que menos me gusta en realidad no es nada, me encanta la escuela, adoro ir a la escuela y lo que menos me gusta no tendría nada para decir, en mi caso particularmente. No, lo mismo, me encanta la escuela, me encantan los talleres, estar participando con todos. No hay nada, digamos, que no nos guste. Que nos desagrade. Claro, de nuestra escuela. Bueno, la segunda pregunta es... Particularmente hablo por mí, nunca me pasó, nunca me trataron de distintas formas, siempre fueron tanto para la mujer como para el varón en nuestra institución. No, no hubo discriminación. Claro, entre varón y chica, no sé. Diferencia. En mi caso eso lo pasó una vez, pero era como por fuerza, porque yo en sí no tengo fuerza y tenía que hacer unos trabajos muy forzados. Pero en ese caso lo único, pero era para ayudármelo, para dividir mujer y varón. Bueno, si nosotros tuviéramos que decirle a una chica cuando tiene que elegir una institución, yo la verdad, si pudiera convencerla de que entre a la escuela técnica, lo haría. Porque es algo, no sé, es muy linda la escuela técnica, porque aprendes muchísimas cosas a comparación... Aparte de solo estudiar de la escuela, matemática y las áreas normales, por así decir. Te enseñan, te enseñan a lo que es valerte por vos misma, a lo que es trabajar en herrería, en fundición, en tornería. Además que están los talleres de informática, que son más comunes para las mujeres. Sí, pero creo que si tuviera que elegir entre una escuela normal y una escuela técnica, yo haría lo posible para convencerla de una escuela técnica, porque es otra posibilidad de vida cuando la terminás. Te da más posibilidades de trabajo, ya que sea que hay diferencia en este tiempo, que no la mujer es normal que trabaje con un torno, digamos. Pero yo haría lo posible para que ingrese a la escuela técnica. Bueno, vamos a contar un poco de qué se trata nuestro proyecto. Nuestro proyecto se basa en el trabajo para la mujer rural. Creemos que la independencia económica es la clave para poder combatir la violencia de género. Nuestro proyecto se basa en un invernáculo, donde vamos a colocar sensores de temperatura que controlen la humedad de la tierra para que las plantas sean regadas automáticamente por sistema de goteo. Todo esto va a ser manejado por una aplicación que además de poder controlar el invernáculo, el riego y la humedad de todas las plantas. También va a tener un calendario de siembra y cosecha. Y va a tener unos usuarios para poder contactar, contactarse. Esto quiere decir, contactarse quiere decir entre mujeres y mujeres de distintos campos, donde en su invernáculo no todos hagan en esa misma estación los mismos productos, sino que haya una gran variedad para que todas puedan tener ingresos económicos. Este usuario también se va a conectar con mercantes para que todos sus productos lleguen a las localidades cercanas y se puedan vender en las verdulerías naturalmente. ¡Gracias!